... Buenos días, soy Alejandro, Cercella Trail en Twitter. Estamos en la feria ISPO de Múnich de 2017. Estamos con Bernat de Altra España, el director de la marca Altra, que nos va a presentar la colección de Altra para carretera. Buenas tardes. Empezamos con la tercera versión de la One, que es una zapatilla de entreno muy ligera para hacer todo tipo de actividad, también participar en carreras, es decir, es en cierta parte voladora, pero sobre todo lo que llevamos es una zapatilla de entreno. Las novedades, que son muchas respecto a la One de la versión previa, la 2, es, por ejemplo, empezando por la suela, hemos puesto más componente de goma, un poquito más de fricción en estas partes que veis aquí, con lo cual la propia zapatilla mejora mucho a nivel de tracción en suelos mojados, etc. En segundo lugar, los cortes que veis aquí son menos profundos que en la versión anterior, con lo cual cuando nosotros estamos corriendo en superficies, por ejemplo, con algunas piedras, etc., no van a atrapar, no van a agarrar tantas piedras como lo hacía la versión anterior. A nivel de media suela, seguimos teniendo un EVA combinado con el A-Bound, que llevaba también la versión anterior, 23 milímetros de amortiguación, y básicamente esto sí que no representa ninguna diferencia con la versión anterior. La zapatilla pesa en esta versión 210 gramos, es un poquitín más pesada que la versión anterior, pero, repito, con la incorporación de esta goma, de las novedades que estamos hablando, queremos que hemos llegado a un buen compromiso entre durabilidad y peso en este caso. Acabamos con el upper. El upper incorpora estas capas en los laterales que la hacen más envolvente con el pie, dejan la parte de aquí de los dedos más libre para el doble, etc. Y, en principio, creemos que va a ser una zapatilla más polivalente que lo que era la presión anterior. Seguimos con la novedad de la escalante. Esta es ya para primavera del 17, es decir, va a estar en tiendas esta primavera, en el mes de abril concretamente. Aquí estamos hablando de una nueva media suela. La parte más importante de esta zapatilla es la nueva media suela, que llamamos Altra Ego. Esto, básicamente, es una composición dual de un material muy reactivo, que hace que la zapatilla sea, en este caso, muy cómoda, como un cojín, por decirlo así, pero, al mismo tiempo, súper reactiva en cuanto iniciamos la actividad. Os puedo enseñar cómo está construida en la parte interior. Esto se llama Inner Flex, que lo que permite es que la flexión en toda la longitud de la zapatilla sea absolutamente óptima y nos permita que, conjuntamente con el upper, que ahora vemos, se adapte muy bien a todos los movimientos del pie. Vamos al upper, como os he dicho. Esto es un upper de punto, digamoslo así, muy elástico, que lo que hace es permitir adaptarse completamente al pie y hace que sea, repito, muy ligero todo el conjunto, en este caso, 182 gramos y muy confortable a la vez. Pasamos a la versión nueva también de la Torin, en este caso, la Torin 2.5. Estos son 28 milímetros de amortiguación, aquí, ¿vale? En este caso es de EVA, es decir, la única de la colección de carretera que lleva de asfalto, que lleva EGO, es la anterior, la escalante. Esta sigue llevando EVA más la componente de A-bound como factor reactivo para estimular, digamos, las prestaciones en el correr. En este caso, hablando de la media suela, es muy similar a la que, en cuanto a componentes, es exactamente la misma. En cuanto a diseño, la novedad es que hemos retrasado mucho esta parte de aquí, como un dedo más o menos, un centímetro o un centímetro de medio, porque nos hemos dado cuenta de que la superficie de contacto, efectivamente, es esta de aquí y no un poquito más adelante. Con lo cual, lo que estamos favoreciendo es el contacto con el suelo, la eficacia y, entonces, los dos cortes que permiten, en este caso, el Inerflex también esquiste dentro, pero los cortes que aquí permiten que se adapte perfectamente a lo que es el paso del corredor. Finalmente, el Aper incorpora estos puntos, que es novedad, que lo que hacen es darle un poquitín de resistencia al agua, que también, pues, para todas condiciones va muy bien, y, al mismo tiempo, resistencia a la abrasión. Al mismo tiempo, en lo que es el punto de flexión, no los hay, o los hay mucho menos, porque favorece el dolor. Son 238 gramos de zapatilla y, prácticamente, bueno, lo que es una amortiguación moderada. Pasamos a la de máxima amortiguación, en este caso, la Paradigm 3.0 y, en esta ocasión, la tecnología de la media suela sigue siendo la misma, EVA, también con la componente A-Bound incorporada. En lo que es, la parte de la suela no tiene cambios significativos respecto a la versión anterior, pero sí los tenemos en la parte del Aper. Os cuento una cosa bastante interesante en este caso. Esta ventana que veis aquí es especialmente diseñada para la gente que tiene, pues, dificultades, digamos, en el caminar, etcétera, para que pueda tener cuanetes, cosas de ese tipo, con lo cual, no, la parte esta del mesh les permite tener mayor libertad con los posibles problemas que puedan tener. Un tema muy importante de esta zapatilla y, se nos ha dicho desde Altra, se nos ha explicado muchas veces, que es la zapatilla más técnica, más técnicamente evolucionada que tiene la marca y es lo que llamamos la estabilidad dinámica, Dynamic Stability. Y os cuento exactamente lo que es. A pesar de ser, sigue siendo una zapatilla neutra totalmente, este carril, digamos, que lo que hace es envolver, este raíl que llamamos, el rail que llamamos, que envuelve toda la zapatilla, actúa, sobre todo en la parte interior, veis que sube muchísimo aquí para volver a bajar después, aquí en el arco del pie. Básicamente, aquí lo que hace es, en cuanto el pie empieza a estar cansado, en cuanto el pie empieza a pronar, porque después de kilómetros y kilómetros ya perdemos nuestra forma, digamos, habitual, o la mejor forma de correr, esta zapatilla lo que hace es darte este apoyo superior en cuanto, repito, el pie se empieza a cansar. Y, en principio, estos son 292 gramos de zapatilla, 32 milímetros de amortiguación para ya acabar con los principales modelos de la colección de carroza. Muy bien, muchas gracias, Bernat. Sí, exacto.